¡Suscríbete al canal! Caps, que se pone agresivo. En la calle central, Faker, que tiene que escapar. Vamos a ver si llega la burbuja. Es buena la burbuja. Caps, que lanza la Q. Mucho daño encima de Faker. No es suficiente para matarlo todavía. Ha tenido que quemar. Le ha engañado. Le ha hecho un lío. Le ha hecho un lío. Ha flasheado al pixel bus y Caps pensaba que había flasheado al otro lado del muro. A ver, ahora si lo encuentras, claro. Bueno, Faker ahora mismo tiene dónde correr, ¿no? Yo me imagino que se va a querer inmolar contra una de las torres de inhibidor. De hecho, ahí está. Poniendo el pechito. ¿Qué detalle? No te creo. Se están restringiendo a sí mismos. No sé cómo decirlo. Se están conteniendo, ¿no? Sí. Ojo con esto. Llega la paranoia. Efectivamente, van a saltar encima de la botlane. Kuma Yusuke se puede morir. Va a caer finalmente. Quería que pudiera caer también. Tardaba a sacar un golpe. Flashea se va a escapar. Aparece Oner para darle la vuelta a la situación. Quiere acabar con la vida de Jankos. Ha flasheado. Faker que se pone en medio. Muy bien, Faker. Muy bien, Faker. Muy bien, Faker. Perfecto, Faker cubriendo a Jankos. Vamos. Para que la Q de Lissing no pudiese impactarle. Y arriba que continuaba la acción Esteus, el que gastaba la definitiva encima de Broken Blade. Ahí está, ¿no? Importante. Primer asesinato de la partida. Es primera sangre. Se le acaba quedando Faker. Faker, Faker, mi niño. Faker, mi niño. Faker, mi niño. Que te van a hacer el lío. Y no tienes flash. Lo ralentiza Oner que le salta también. Buscando la Q. La Q que conecta. Faker que se desplaza con la Q de Quería. Y Oner que reclama el asesinato. Muy sencillo mecánicamente. Y de hecho, ¿por qué me culgar? Hay acción, hay acción en el directo. Cuidado porque el gas es brutal. Sí, señor. Caps y Targamas que se golpeaban entre ellos. Aparece Faker. Caps que la tiene muy complicada para subir. La piña próxima que le deja mal situado. Es Faker el que saca una kill y quiere un poquito más. Quiere acabar con Targamas que no tiene destello. Targamas que intenta esquivar. Targamas que sabe que está sentenciado. Se ha dado la vuelta para darle algo más de tiempo a Jankos. La kill se la queda a Quería. Cómo juega Quería, eh. La Renata Glass. Está haciendo una serie. Cómo juega Quería en general. Pero cómo juega Quería la Renata Glass. De cara a los 5 contra 5. Pero de momento, jugaba buena dejándose en la parte de abajo. Pero la cosa que se les ha ido de madre. De hecho, ya dos cash largos de ventaja en términos de oro para T1. Qué pena, eh. Cuidado. Cuidado. La paranoia. Efectivamente, Jankos que salta encima. ¿Quién se la ha quedado? De Honor se lo ha quedado. Diría T1. No lo han recogido. Eso sí. Vamos a ver. Vienen Umayushi. Quieren acabar con Quería. Que lo van a conseguir. De hecho, los chicos de G2. Sulte medio Umayushi. Recoge las plumas. No rutea Jankos. Pero aún así está sentenciado. El polaco acaba cayendo. A manos de Zeus. Targamas que va a ser el siguiente kill para Honor. Y ojo con Caps a ver cómo sale de aquí. Va a ser prácticamente imposible. La burbuja que no impacta. Y va a ser una doble kill para Honor. Se pone más y más por delante, T1. Se pone muy por delante después de esta jugada aquí. Era una buena ventana de oportunidad. Porque Faker estaba en la parte de abajo, encargándose de parar el push de Miss Fortune. Pero ahora mismo esto significa primera torre de la partida. El heraldo que se estampa en la calle central. Y al menos... ¡Ay! Pero niños, dadle detrás del ojo. Bueno, va a golpear en la segunda. Faker encima con Akali. No creo que pueda hacer aquí mucho el tetón contra este campeón. No vienes. Totalmente. Pero Camplita aquí intenta limper oleada con la ayuda de Caps y Targamas. El knock-up que es bueno. Pero Gumayushi va a poder salir sin mayor complicación. Vemos a Honor haciendo el primer dragón del partido. No sé si esto sigue así. No creo que veamos el al mar. Ni siquiera. O sea que tampoco es un drama. Es un primer dragón. Lo detetaba Caps encima de Gumayushi. Lo ha dejado muy tocado bien Honor también. Targamas que se va a morir. Targamas que va a caer o no. Está un golpe. Honor que lo acaba rematando. Caps que tiene muchos problemas. Es un 3 contra 1 bajo la torreta. Caps que intenta bailar con la ultimate. Hacer algo de tiempo. Pero acaba cayendo. Y arriba más de un mismo. De nuevo Flaken. Encima de Faker que se va a quedar muy debilitado. Ahí está la ultimate. ¡Ay no! ¡Se ha quedado curto! Llega de milagro. ¡Qué pena! Flaken que no ha podido matar a Faker en 1 contra 1. Del jungla coreano. Y bueno, pues lo está demostrando con este recital. Y tenemos otro 1 para 1 en la top lane. Ojo con esto. Es un 2 contra 1. Ultimate por parte de Zeus. Aquí a través del muro estaba Targamas. Al otro lado. Así que le van a colapsar. Le van a encerrar. Aquí aparece Flaken. La kill para quien? La kill para quien? No, no se muere. No se muere. No se muere. Lo salvaba Keria. Vaya serie. Vaya torneo. Está haciendo el support de T1. Madre Dios. Que quiere un poquito más. Aparece Guma Yushit. Tratan de cazar a Targamas. Patada contra el muro. Y se muere el support de G2. Va volando T1. Vaya pasadita de mano por la cara. Diferentes que hemos visto. Cuidado que esto podría ser bueno. Van a cubrir el padel estelar de Zoe. Jankos que podría buscarla con la definitiva. Aunque no la tiene. Cuidado. Cuidado. El make que lo va a intentar encima de Guma Yushit. Este que se defiende con la ultimate. Todavía tiene el decision. Va a ser muy muy complicado. Tanto como imposible. Viene la ultimate de Renata. Caps que intenta tomar distancia. Pero está completamente encerrado. Aparece Faker. Aparece Zeus. Contra la pared. Flaque. Y explota G2. Esteban. El que sale vencedor de la jugada. Como siempre. Guma Yushit. Incluso mata a Caps. Y Flaque que va a pasar la mejor vida una vez más. Faker que se le tira encima. Intenta buscar refugio bajo la torreta. Pero a Flaque le da exactamente igual todo. Le va a liberar. No consigue la torre. Puedes rematarlo otra vez más. Qué pesadito con la garra. Ya sabemos que eres muy bueno. Chaval, acertado absolutamente todas. No es un pedazo de esto. Es una pasada por la cara. Es increíble la diferencia. No estamos hablando de la típica partida reñida. Bueno, se pone por delante de T1. Como la segunda que hemos tenido. Que ha sido una partida más lenta. Pero esto está siendo un completo stomp. Casi a kill por minuto T1. Tienen 15 en 17. A ver qué pueden hacer G2. Pero de hecho vamos a tener solo kill. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Caps, que es volatilizado. Jankos quiere que te da a vengarle bien el resto de sus compañeros. Que ahora ya todos juntitos. Pero que Zeus hace el dos contra uno. No me lo puedo creer. Pero alguien puede matar a ese chaval. Gracias, Flaque. Mientras tanto, la calle central que se le cae a pedazos al conjunto europeo. Han derribado la segunda de medio. Y la ley de Vidor va a pasar a mejor vida con el cabezazo del heraldo. La partida incluso que se puede terminar en este bus. Bueno, iba a decir, es la mayor diferencia de oro que he visto en mucho tiempo sin hacerse el Baron Nashor. Pero es que no hay Baron Nashor. Es minuto 18. Y yo creo que aquí T1 va a querer poner el punto. Y finaliza a Flaque en la lluvia de balas para limpiar la oleada. Pero estás alargando tus venidas. El Rey Demonio intentando proponer quizá incluso un dive en la situación. Y ahí viene efectivamente Ultimate Renata. Entra Faker bailando en medio de todo el mundo. Destino de Zeus. Todos contra la pared. Doble kill aquí. Faker que se ha quedado de un golpe. Sobrehíbe de milagro. Pero da igual. Es mucha ventaja. Ya la que tiene T1 no puede competir. G2 en estas condiciones. Solo sobrehíbe Flaque. La va a intentar Zeus. La va a intentar Flaque. También acabar con el doble. Y lo consigue. Otra más para el tetón. Que se va a despedir del torneo. Al menos sacando esa kill. Owner y compañía que van a querer poner el punto y final al partido. El punto y final a la serie. Y estar mañana en la gran final frente a Royal. Flaque que se muere. Y victoria para T1. La final que tendremos mañana va a ser absolutamente espectacular. Entre el campeón de China y el campeón de Corea. Ahí está 3-0 para T1. Serie limpia, sencilla. Un trámite para estos chavales de T1 representando a Corea. Además.